De nuevo les damos las buenas noches, la bienvenida y continuamos con la información. El Faro así apodó la red de chuzadas al fiscal general de la nación, Héctor Humberto Martínez. Aseguran la fiscalía que el general Humberto Guatibonza era socio y cliente activo de la denominada empresa criminal. Según la investigación, las más de 175 carpetas que detallan las interceptaciones ilegales están contenidas en una supracarpeta denominada Ferrocarriles del Pacífico. En ella aparece una carpeta creada en diciembre del 2017. Tareas para el trabajo especial de Prima de Navidad. Es el trabajo donde se solicita y se denomina al fiscal general de la nación Faro 6. Y se ordena, lógicamente esto verificado, ya su señoría. Se verifica o se ordena la interceptación del número celular del fiscal general de la nación. Esta información fue revelada de la fiscalía por el excoronel Jorge Humberto Salinas, que entregó en interrogatorio, aún en curso, la siguiente información. En el caso del senador Armando Benedetti, Madero con seguridad me decía que se reunía con Benedetti, o Barbas, como lo llamaba. Es más, en una ocasión, en una entrevista con Vicky Dávila, me comentó que estuve en esa entrevista, acompañando a Benedetti. Entonces, eso me confirma que tenía relación directa con Benedetti. Del trabajo para Benedetti recibió un pago de cuatro millones de pesos. Se le trabajó y se le entregaron resultados, y fueron tan buenos que llegó hasta el punto que el señor pidió realizar un tracking de ubicación de unas fechas en particular. Extracción de mensajes de WhatsApp e información del teléfono del señor fiscal general de la nación. Ahí ya fue cuando paramos y no quisimos continuar, cuando se llegó a ese punto. El trabajo fue tan exigente que hicimos acciones adicionales a las que realizaba la empresa, y fue el seguimiento que se le hizo al hijo del abogado Jaime Lombana. Este caso lo fue manejado por Madero. Dijo el fiscal durante la audiencia, que es claro que el general Guatibonza era socio y cliente activo de la empresa criminal. El país le debe muchísimo al general Guatibonza. Eso sería innegable. Pero su señoría tal vez desvió su camino. Redmás Noticias conoció a partes de las evidencias encontradas en los allanamientos. En esas evidencias se puede ver que empresas como Coca-Cola, American Brands, Postobon y ProSegur también aparecen relacionadas con las chuzadas, aún por establecer si como víctimas o como clientes. Un nuevo capítulo se conoció en la tarde sobre este escándalo de chuzadas en las que estaría vinculado, según la fiscalía Armando Benedetti. El senador aseguró que tiene información que ya fue entregada a la Policía Nacional sobre un supuesto seguimiento que había ordenado el abogado Jaime Lombana contra sus dos hijos menores de edad. Ayer un abogado y su cliente, los dos de la región Caribe, llamaron a una persona entrañable de mi familia. La llamaron y le dijeron que Lombana había llamado a los dos para que le hicieran unas vueltas a dos hijos míos que viven en el Caribe. Esta estúpida y cobarde diligencia sería llevada contra Antonio Benedetti Castro, que tiene seis años y contra Camilo Benedetti Guerrero, que tiene cuatro años. Me ha tocado dar esa noticia a la policía. También he hecho esta comunicación a la Embajada de Estados Unidos porque mis dos hijos son ciudadanos americanos. Mauricio, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, Paula. Bien, afortunadamente. Bueno, se cristaliza cada vez más todo este caso de las chuzadas. La Fiscalía revela audios que comprometen al general Guatibonza. Es capturado un hombre clave para esclarecer esos supuestos nexos entre políticos, empresas y esta empresa de chuzadas. Y bueno, también se empieza a conocer el para qué querían chuzar a la fiscal general de la Nación. Mejor dicho, ¿usted cree que empieza a tomar cada vez más forma todo este escándalo de las chuzadas? Pues sí, Paula. Lo primero que hay que recordarle a los televidentes es que esto está en pleno proceso. Y digamos que nosotros como medios de comunicación, tratando de ser responsables, nos limitamos a registrar lo que va sucediendo, a darles a ustedes elementos de juicio para interpretarlo, sin que uno aquí anticipe ni un culpable, ni una condena, ni nada parecido, porque los procesos son los procesos. Avances en ese sentido que se han dado desde la perspectiva del general Guatibonza. Acuérdense ustedes que ayer se inició, que hoy se inició una diligencia con el fin de tratar de que un juez de garantías termine llevando de manera precautelar, es decir, una medida de aseguramiento al general Guatibonza a la cárcel. ¿Cuándo sucede eso? Cuando en el proceso de una investigación, la persona que está siendo investigada y que hace parte del proceso puede ser un peligro para la sociedad o se puede tratar de escapar, o puede interferir en la investigación. Si el juez de garantías considera que alguno de esos tres casos se presenta, lo lleva a la cárcel de manera precautelativa. En este caso, ¿qué pasa? Se han revelado cuatro grabaciones, por lo menos unas cuantas más, de conversaciones del general Guatibonza con este testigo, con uno de los exmilitares que fueron capturados a comienzos del mes de agosto y que hoy está fungiendo como colaborador de la justicia, como testigo frente a la fiscalía. Y en esos audios se nota una relación muy estrecha del general Guatibonza con este personaje y con la empresa criminal. Por ejemplo, le dice, vea, lo llamo para felicitarlo a usted y a todo su equipo por el gran trabajo que han hecho, número uno. Número dos, bueno, ¿qué hubo de aquello que le pedí la semana pasada? ¿En qué va eso? Número tres, ¿qué hubo de los WhatsApps que le pedí la otra vez? Ese tipo de textos y ese tipo de audios son los que están siendo tomados por la fiscalía para decir, el general Guatibonza estaba muy estrechamente ligado a esta empresa criminal. Ya sea como cliente o sea como socio, los audios que se alcanzan a oír, yo diría que no dan para incriminarlo como socio, sino quizás como un cliente, pero como un cliente tan especial que incluso en otra de las grabaciones termina discutiendo con este testigo y diciéndole, bueno, ¿y la operación que vamos a hacer en Ecuador qué? No, que en Ecuador pasa tal cosa y tal otra. Bueno, sigamos con eso. Es decir, pasa como de ser cliente especial a ser aparentemente un socio. Este proceso seguirá. La audiencia se suspendió, es decir, todavía el juez de garantías no ha decidido si el exgeneral Guatibonza o el general del retiro Guatibonza se va para la cárcel o no de manera precautelar y seguirá oportunamente el día lunes. Mientras tanto, la otra información que estábamos viendo en este caso es esa pelea que tienen casada desde hace rato, no sólo a partir de este hallazgo entre Armando Benedetti, el senador, y Jaime Lomana, el abogado. El uno dice, el senador Benedetti dice, vea, esta pelea me la tiene casada Jaime Lomana desde hace rato por un conflicto sentimental que hubo con mi hermana de parte de Jaime Lomana y desde entonces me la tiene velada por completo. Jaime Lomana dice, no, a mí el que me la tiene velada es él porque yo he denunciado o he por lo menos indagado por los vínculos de su familia con la fidu-previsora, por los vínculos de él con el desfalco al fondo de pensiones del departamento de Bolívar, de Córdoba, perdón, y en ese proceso, uno y otro, otro y uno. A estas alturas, ustedes lo vieron en la nota, el senador Benedetti dice, ya ordenó un seguimiento a mis pequeños hijos, y por otra parte, Lomana lo que dice, el abogado Lomana dice, a mí la fiscalía me dijo que él me mandó a chuzar a mí y a mi hijo, yo lo único que estoy haciendo es repetirlo de la fiscalía. Telenovelas horrorosas, jartísimas, qué pereza, parte de la realidad nacional, nosotros le hacemos el seguimiento, ustedes sacarán las conclusiones, ojalá la justicia oportunamente también.